pues nada por eso aquí tenemos nuestro amigo jerry que nos ha mandado este material y vamos a hacer un unboxing de todo lo que hay hay algunos señores que no ha probado que voy a probar por primera vez otros que sí que habéis visto en vídeos anteriores que os lo dejo enlazado por aquí por ahí por ahí y nada pues vamos a ver qué nos trae un amigo jerry y la cajita muy bien presentada como siempre el amigo jerry siempre las cosas las hace una presenta muy bien vamos a coger un cuchillito aquí un cuchillito para abrir las cajitas bien bueno pues el primero que hay vale este es un popper de 8,7 gramos 65 milímetros amarillo fluorescente unas vintas churísimas chavales fijaros qué guapo la panza naranja con su sonajero este es una mezcla entre popper y baseante vale un cara de enfadado una guapísima esta señora es que Jerry ya os digo sé que son más caros un pelín más caros que el resto que hay en AliExpress son de los más caros pero es que son de los mejores es que tienen un acabado buenísimo la pintura está muy muy bien acabado muy bien acabado este lo he probado yo en un tamaño más pequeño así que habrá que probar este tamaño bueno no vamos a hacer no vamos a ver este de aquí que no lo he probado vale pero me llamó mucho la atención es un mino recordete vale este está como recordete no recuerdo ahora muy bien que empezaba pero bueno es para rock si era seis gramos me parece seis y siete gramos como mucho y está muy chulo la verdad me gusta mucho la de esa acción podemos sacar vamos a ver bien para que todo se ve bien viene muy muy bien empaquetado está chulísimo este de color rosa está guapísimo esta rosa fijaros que chulo suavecito bastante sonajero bastante sonajero este va a hacer mucho mucho ruido en el agua la panza es toda rosa excepto las estas rayas este rayado que tiene gris plata ojito 3d fijaros que no tiene el bulo vale es un poco rechoncho aquí lo veis de morro pues nada otro mes que nos ha llegado vamos a ir apartándolo por aquí este de aquí este es de estos vibratorios no vibradores no ríais no ríais que ya se que os estoy riendo joder que no estoy pensando ya en el satisfacción y esas cosas hombre no mirad esto que guapo naranja también unos 6 gramitos para rock yo procuro traer siempre cosas de rock porque es lo que más uso yo vale todo esto son hundidos este es hundido vale el minogue que enseñaba antes no era un hundido era flotante os voy a olvidar decirlo pero bueno esto ya sabéis que yo os dejo los enlaces por aquí por si lo queréis ver y alguno lo queréis comprar pues os lo dejo por ahí enlazado y para haceros la vida un poco más fácil y nada este tiene muy buena pinta su somajero estos son los que vibran mucho cuando van en el agua recogidas lineales y por sí solo vibra mucho venga vamos a ver más cosas por aquí este que ya lo hemos visto en anteriores vídeos el blade muy parecido al al sugar paint muy muy parecido vale solo que es de mayor es más grande vale este es de el color así transparente transparente sardina vale pero es que fijaros es que la pintura que tiene estos señuelos yo no la he visto en ningún señuelo porque ahora veréis el que ha llegado intruso como os he dicho el intruso que os voy a enseñar ahora vais a ver que la pintura no no es igual desde vamos está en la caja se ve ya que que es una patata una patata pero gorda al lado de esto yo le digo las cosas como como la siento eh vale o sea tal cual una vez que veslo en la caja lo ves con defecto y ya te entra ahí me entra dolor de barriga te cueste más o te cueste menos es una cosa que no no me gusta bueno aquí tenemos otro blade flotante vale así el tiro boquerón este no es transparente tiro boquerón no o una lisa incluso parece las lisas estas que llevan los puntos amarillos este señor me gusta muchísimo eh me gusta muchísimo me gusta muchísimo el sugape me gusta mucho y este también me gusta mucho muy bien pintado muy bien pintado ya vimos en otros vídeos que la estanqueidad la guarda muy bien nada muy bien este es flotante y nada bueno yo os lo recomiendo eso si porque si que lo he probado bueno este es como el otro otro gordito de esto que también puede explicar está muy guapo está guapísimo colores tiene que tiene una pintura buenísima una de las cosas que me gusta muchísimo esta marca lo bien acabado que están mucho mucho zonajero mucho zonajero potente así que bueno esto es ya sabéis que si el agua está muy calmada pues quizás no sea muy muy aconsejable usar señuelos que tengan zonajero muy sonoro pero bueno esto cuando hay olitas pues en fin este habrá que probarlo con los sargos este habrá que probarlo con los sargos en zonas de sargos sabéis con olas etcétera con donde rompe la ola este otro de esos gorditos que tiene unos colores guapísimos fijaros fijaros este que chulo que está es que llevan caja y dentro de la caja es que jerry es la mejor la mejor de todas con el tema de la presentación lo que pasa es que pasa fijaros este que guapo que está está guapísimo está guapísimo muy muy chulo está guapísimo muy chulo nunca he usado estos no sé cómo irán pero de momento gustarme me gustan mucho aquí tenemos otro de estos vibrador este también me gusta guapísimo de color negro claro es chulo negro con la cola rosa eh que me decís guapo no? chulísimo tío mira unos 6 gramitos tiene 6-7 gramos no me acuerdo ahora si queréis verlo darle al enlace y le echáis un vistazo está genial eh chulísimo más cosas por aquí otro vibrador de estos pero es más pequeño este es más pequeñín para darle al rock este no lleva triple lleva azuario simple hostia como pincha pero está guapísimo no? este me recuerda un poquito al chatavi no? el chatavi este de Zipbyte no? es que Zipbyte creo que es la marca que lo fabrica que el chatavi es muy bueno para para dorales eh? está guapísimo este color así muy natural azulito plateado ojo en relieve de color rojo brillante aquí tenéis el perfil eeeh que te voy 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 si se me va la pinza que pasa? a mucha honra si es que son muchas horas ya despierto desde las 5 de la mañana que se levanta uno para ir a correr no? pues ya estaré y aquí estamos al pie del cañón por y para vosotros compañeros y este que me va a decir? este minnow es hundido son 6 gramitos no tiene sonajero blanco no tiene mucho reflejo simplemente aquí lleva un detalle de color anaranjado eeeh en la zona baja de de la cabeza eeeh he de deciros que los videos no se ven tan bien como en la como eeeh al natural eh? osea normalmente al natural se ven mucho mejor los los señuelos se ven mucho más coloridos bueno otro por aquí uuuh han mandado eh? es que jerry nos quiere nos quiere mucho jerry 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 el puto amo el puto amo el puto amo amigo jerry el mini popper este ellos lo llaman stopper y quiero decir que este cuando yo lo probé no esperaba mucho a ver y creo que es uno de mis señuelos favoritos ahora mismo sin duda uno de mis señuelos favoritos incluiré uno de estos en el sorteo vale? que vamos a hacer un día pues bueno ya este vídeo ya es del sorteo osea que para mi cuando acabemos pues ya decimos las reglas y todo eso está buenísimo este está buenísimo este es uno de mis señuelos favoritos ahora mismo el movimiento que tiene tiene muy 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 buen lance para lo que pesa eh? que son tres gramos y poco tiene muy buen lance pero es que los señuelos cuando tú coges un señuelo y en la mano lo notas le notas cierta densidad cierto peso tú ya sabes que va a lanzar bien ese señuelo hay otro que se nota ahora veremos que eso no lo note y luego efectivamente no lanza bien ese señuelo y bueno y este que pedí de spinning también de estos de tipo vibrador no se como sean esos son vibradores o como sean a ver no se supone que recoger lineales vibran mucho que este para lo pedí para para mi equipo de spinning ligero sabéis que llevo una una mayor clase solpara de 5 a 28 gramos muy buena caña acojonante dentro de poco estrenaremos equipo nuevo y haremos un video unboxing guapo del nuevo equipo que nos manda bueno ya diré quién lo manda lo anunciaremos todo su debido tiempo y nada este está muy guapo colores muy naturales nunca he tenido señuelos de estos no sé deciros si me van a funcionar o no a lo mejor no me funcionan bien ya sabéis que algunos señuelos funcionan bien unas zonas y en otras pues no funcionan bien pero es que vamos a hacer ojalá que funcione bien y nos den muchas capturas pero yo creo que con esto voy a tener bastante lance donde voy muchas veces que al espigón hay bastante profundidad suele estar en manos bastante movido y yo creo que un señor de estos puede ser por lo menos cómodo para pescar por lo menos cómodo para buscar todas las capas de agua y que la corriente no nos dé no nos juegue muchas muchas malas pasadas aún así se ve mucho más de fondo esto se lo lleva ahí no se puede pescar por nada así que nada bueno y antes de anunciarles esto aquí tenemos el intruso que nos ha llegado hoy también el maldito rippel 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 87 de blux que parece ser que se parece mucho al famoso travieso de wii plash factory o white plash no se como se pronuncia ni quiero saberlo y es que me da igual todos hay cuales y la marca que es pedí este de color un reflejo así sardina vale y nada pues aquí lo tenemos este es lo que os digo yo lo noto poco de eso al tanto ojo quiero decir que luego no funciona bien digo de momento os doy las sensaciones que tengo ahora en la cámara creo que no se aprecia bien pero los reflejos que tiene son muy bonitos se reflejan mucho los colores vale pero en la caja ya vi zonas a ver si consigo que lo veáis ostia que no que no si fijaros que la pintura uy ahí falla eh fijaros ahí eh que esta como descascarillado vaya mierda chino esto chino pues me lo pinta bien coño jajaja perdón que me da mucha rabia y nada ya sabéis que tenemos que tengo preparado un vídeo de un cara a cara va a ser el primero de la serie de cara a cara que hagamos en el canal con el travieso que estoy esperando a que me llegue ya lo he pedido haré un unboxing rapidito de cuando llegue lo pondremos cara a cara analizaremos un poquillo así la forma seométrica las características un poquillo así y que tenemos más a la vista tampoco voy a determe mucho en el tipo de grado tampoco porque he visto que hay muchos vídeos que han hecho ya sobre el tema y está muy bien por ejemplo os consejo que veáis el de yares de pesca en gran canaria que os dejo por aquí enlazado que el vídeo está genial vale eh se ven bastante bien los dos aquí son una pantalla dividida y de los dos señuelos y parece ser que el nado bastante parecido vale así que nada pues aquí nos ha llegado el intruso este lo queríamos tres los primeros defectos estos que yo he visto aquí esto esto es una guarrada macho esto es una guarrada cagón no me tanto esperar que te lleve luego te encuentras la guarrada esta es una tontería es una tontería pero joder ya no ya no es perfecto bueno pues vamos ya con el con el sorteo bueno, sí también decís que tengo pensado en todos los caracaras que hagamos los vinilos los señuelos de Aliexpress pues se los regalaré entre los que comenten en el vídeo el vídeo del cara a cara no este así que en el vídeo del cara a cara pues haremos un pequeño sorteo entre todos los que comenten los suscriptores que comenten el vídeo y se los regalaremos bueno, pues vamos a poner aquí todo lo que nos ha llegado así un poquito que se vean todos más o menos que se vean bien y ya los organizaré yo en sus cajitas y ya los organizaré yo vamos a nada que hacer en el vídeo por el pendiente a ver cuáles voy a cuáles voy a incluir en el sorteo y cuáles no voy a intentar que se vean todos bien y 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 ahora voy a dejar alguno por ahí y bueno aquí tenemos una foto muy bonita está guapa de todo lo que va a tener el sorteo vale, vamos a decir ya antes de nada las reglas para el sorteo creo que ya lo he puesto bueno no creo no, pues lo he puesto por ahí nos dejábamos un pequeñín el pequeñín el pequeñín no lo dejábamos chavales bueno reglas, es fundamental estar suscrito al canal hay que estar suscrito sí o sí, así que si no lo estáis ya estáis dándole a suscribiros porque el sorteo merece la pena son señores muy 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 guapos que nos ha mandado Jerry son muy muy guapos una pinta buenísima eh residen en territorio español o daré a alguien que yo se lo pueda enviar aquí en España da igual que sea en la península en Ceuta, Merilla Islas Canarias o Islas Baleares porque esta tarde está preguntando no me cuesta el precio de mandar hacer un envío a Latinoamérica por ejemplo y no puedo asumirlo yo lo lamento muchísimo sé que hay gente que me sigue me molesta mucho pero de momento se me va muy muy se me va mucho del presupuesto el envío a Latinoamérica incluso hay países que cuesta menos y países que cuesta menos algunos países se podría hacerlo y otros no entonces tendría que decir bueno pues este país sí y el otro no y tampoco quiero eso así que nada de momento lo limito a territorio español ya os digo que el canal está creciendo mucho llegará un momento que eso pues me dé igual ¿vale? y nada estar suscrito hemos dicho estar suscrito al canal residir en territorio español y tenéis que comentar este vídeo pues no sé poniendo algo como participo murciano murciano cabrón yo que sé lo que queráis poned participo y lo que queráis y ya estaréis dentro del sorteo he puesto en la comunidad pestaña de la comunidad cuánto queréis que durara que lo dejara abierto es una semana dos semanas o tres semanas qué curioso habéis puesto una semana no sé por qué me imaginaba que que ha dado pero bueno no digáis que no pregunto pues nada empieza esta noche el sorteo estamos al lunes pues el lunes que viene hasta las 23.59 59 pues de la noche está está abierto el sorteo muy fácil participar y por favor compartir espero que es que superemos el primer sorteo del segundo sorteo no quiero hablar porque me he estado muy decepcionado con el colaborador y no voy a hablar mucho más simplemente que me decepciono mucho y ya está y que hasta ahí lea quien quiera leer ¿vale? en todo la forma de en fin forma el contenido del sorteo me parecía inadecuado para este canal en fin si es que no no quiero no quiero seguir no quiero seguir no quiero seguir ahora sí le agradezco su su colaboración y nada pues ya está hasta ahí hasta aquí dejamos el vídeo compañeros espero que os haya gustado hoy no he enseñado el careto porque estoy reventado y y no me he maquillado ni nada de eso no en serio estoy muy cansado tengo cara de cansado y no tampoco es plan de asustaros los señores estos están más bonitos ¿eh? y nada que tengáis mucha suerte a ver si y ya me contaréis que le toque que le parece cuando le lleguen los premios ¿vale? bueno perdón perdón no íbamos sin decir que vamos a meter el sorteo venga vamos a ver que metemos el sorteo venga vamos a meter el 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 la metemos el pequeñín lo metemos espérate vamos a hacer una cosa vamos a quitarlo todo de aquí así fuera fuera vamos a ir metiendo vamos a ir metiendo hemos dicho blade ahora se me han liado ¿qué hago en la hostia? chiquitín al sorteo venga el vibrador este al sorteo vamos el otro negro al sorteo venga vamos no me digáis que no el stopper amarillo este guapísimo amarillo que está guapísimo que yo no os quiero dar pero os lo voy a dar porque os quiero os lo agradezco que estéis ahí conmigo ahí cada día que dejéis vuestras cosas para escucharme a mí me parece algo alucinante para vosotros más cosas venga el recordete este ¿cuál queréis? ¿el rosa o el otro? venga los dos ¿qué coño? vamos y ya saco ahí tirando a casa por la ventana toma este blade también ahí que está guapísimo y quiero que cojáis muchos peces con él me cago en la leche y como siempre os meteré una sorpresita y ya está una sorpresita bien guapa para el ganador que no la pienso de decir así que llegamos ya a la media hora de vídeo Dios qué pesadez de tío el pesado murciano este bueno colegas pues hasta aquí todo suscribiros participad compartid el vídeo este que participe la máxima gente posible no se haya avariciosos que la avaricia rompe el saco así que compartid que haya mucha gente cuanto más gente haya mejores serán los sorteos cada vez muchos mejores y después de este viene otro ojo y no dentro de mucho dentro de poquito muy buenas noches y pasarlo bien salir de pesca pronto que se vaya la temporada este asqueroso que no nos deja salir de pesca y nada que os quiero coño os quiero a todos sois los putos amos de la pesca y y el mundo viejo hasta luego chau chau chau